Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video vamos a colocar el resorte de centrífugo de una máquina de cortar pastos, ¿sí? Vamos primero a colocar de un lado. Este resorte lo tuve que alargar un poco y obviamente, fíjense que no va a quedar muy tensado, pero es el repuesto que conseguimos, lo tuve que alargar, tuve que acomodarlo como para que funcione. Solamente tenemos que colocar tanto de una punta como de la otra, eso lo voy a hacer con una pinza, con un alicate, ahí quedó. Nos cercioramos de que no quede suelto, ¿sí? No tiene que quedar suelto por ninguna manera porque a la hora de girar, obviamente, si queda muy suelto o está suelto de los lados, de cada uno de los patines, o cada una de las pastillas, de las cintas, perdón, lo que va a hacer es movimiento y se va a terminar rompiendo de vuelta el resorte, que ya nos ha pasado, hemos subido varios videos ya de la reparación y al rato se terminan quebrando, ¿sí? Lo que hicimos es calentarlo un poco, lo calentamos para que no sea tan duro y no se termine quebrando. Y ahora sí vamos a armar nuevamente nuestra máquina. Esta maquinita la tenía tirada, es una gama que la tenía bastante dejada, así que ya le limpiamos el carburador en un video anterior. Y ahora, nada, ya vamos a arrancarla, ya que le pusimos el resorte del centrífugo. Así que, bueno, nada, nos queda solo terminar de armar y arrancarla. O sea que tenemos el pasto bastante largo, estamos en invierno, en este caso, ahora, en la zona en que vivo, así que ya empieza a quedarse, empieza a quedar largo. No lo cortamos, así que tenemos que armar las máquinas para ya, bueno, ir emprolijando la casa. Solamente vamos a ajustar ahora los tornillos del centrífugo. Y vamos a probar el funcionamiento del carburador, a tener en cuenta que tengo que hacerle un filtro a este carburador, así que, nada, vamos a inventar un filtro como para que funcione. Bueno, ya tenemos lista la máquina, vamos a darle arranque. Lo que hacemos es sacar del stop. Vamos a poner el cebador hacia arriba, fíjense, que cierre bien. Ya arrancó. El ruido que hace, tenemos problemas en el cigüeñal, en lo que es la campanilla que tiene las rotaciones. Esto lleva una campanita, es chiquita, como un buje, que tiene unos minis pernitos que hacen como rulemán. Y ese ruido es el que hace el cigüeñal en sí, así que a tener en cuenta, el cigüeñal ya habría que reemplazarle los aritos. Pero, bueno, ya le hicimos funcionar a esta maquinita, que estaba tirada bastante tiempo, hace más de un año. Así que, bueno, le limpiamos, hicimos el cambio de resorte y arrancó correctamente. Así que, ya no nos queda más que, después de desarmar el motor y hacerle el cambio de esas piezas que son esenciales a la hora de hacer funcionar este tipo de máquinas. Y siempre colocarle buen aceite a la hora de hacer la mezcla, para que quede bien lubricado el cilindro y las partes que tienen que estar lubricadas, como el cigüeñal y los rodamientos que tiene. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita y las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repare el Recicle. Repare el Recicle